El primer puesto coloca ventaja de cuatro cuerpos en el primer lugar sobre Tialalita que corre en el segundo. En el tercero Gran Sociedad en el cuarto puesto de Clayman. Luego Brenda Yeh se queda a Miss Yaddy en el penúltimo y Forastera en el último lugar. Del primero al último hay aproximadamente 25 cuerpos. Viva Bella marcha al frente, marcó 24-3 para los primeros 400 metros. La yegua Viva Bella con ventaja de tres cuerpos en el primer lugar sobre Tialalita que corre en el segundo. A cinco cuerpos en el tercero Gran Sociedad, muy lejos en el cuarto de Clayman, corre a 15 de la punta. Posteriormente está corriendo Miss Yaddy con la yegua Brenda Yeh y prácticamente fuera de carrera el ejemplar Forastera en el último lugar. Dominando la competencia el ejemplar Viva Bella pero Tialalita por fuera viene a comprometerla en 54 los 800. Cuando viene a girar la última curva entran en la recta final, la recta de Tracte ve la emoción de ganar con Viva Bella. Dominando Tialalita por fuera y Gran Sociedad por dentro pero Viva Bella mantiene el primer puesto. Viva Bella con ventaja de dos cuerpos, Gran Sociedad será su enemiga con Tialalita en los metros finales. Dominando Viva Bella, Gran Sociedad por fuera y Tialalita pero Viva Bella se muestra dura de vencer. Y no lo duden, no puede perder Viva Bella número uno, les ganó Viva Bella. Dos cuerpos y medio en el segundo, Gran Sociedad en el tercero, Tialalita en el cuarto de Clayman. Quinta la yegua Miss Yaddy, luego Forastera Brenda Yeh arriba en el último lugar.